Zócalo Piedras Negras presenta ¡Súper Gutiérrez presenta! Zócalo Piedras Negras presenta 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 Gracias. 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 ishbring. Con una mínima en los 74 grados Fahrenheit. Muy importante el pronóstico del tiempo, pero pues bueno, durante esta madrugada y mañana en la ciudad de Piedras Negras se registró poco más de media pulgada de lluvia, lo cual, pues bueno, gracias, afortunadamente no se registran incidentes hasta este momento. Yo te invito a que veamos la siguiente información. Una precipitación estimada en 28 milímetros, equivalentes a poco más de media pulgada, fue la que se registró este miércoles desde las 12.30 de la mañana y que, aunque sin mayores incidentes, nuevamente generó caos en las diferentes vialidades. José Francisco Contreras Obregón detalló que se trató de una lluvia de ligera a moderada, que provocó nuevamente encharcamientos de diversas arterias y el cierre de la mayoría de los puntos críticos, aunque no fueron tan prolongados como el lunes. El director de Protección Civil y Bomberos destacó que fueron mínimo los rescates de vehículos varados, sobre todo producto de fallas eléctricas, y solo un presunto conductor en estado de ebriedad quedó varado en un cuerpo de agua. Estableció que las posibilidades de lluvia sabrán de ir disminuyendo gradualmente, ubicándose en un 30% para este jueves y 20 para el viernes, mientras que para el fin de semana ya se habrán disipado en su totalidad. Tuvimos un poquito más de media pulgada, 27, 28 milímetros, y bueno, lo recurrente, vehículos varados, sobre todo que nos altera la circulación vehicular por la salida de la gente a sus trabajos, en fin, a su actividad diaria. Fueron varios vehículos varados, uno sí por alguna imprudencia, se presume que la persona iba en estado inconveniente y se quedó en un cuerpo de agua, y a otros conductores porque se les mojaban los cables, algún desperfecto eléctrico, pero en general no tuvimos personas lesionadas, algo que lamentar. Pues sí, el caos en la circulación, se cerró el 1850, aparte del 123, como lo conocemos ahí en Fausto Zeta Martínez, que fue de manera temporal, fue un rato, y ya se volvieron a reabrir. Aproximadamente a la una de la mañana que empezó a llover, pues sí se prolongó como se tenía pronosticado, de tipo temporal, una lluvia ligera, en pausas un poquito más fuerte o moderada, pero pues fue prácticamente lo que tuvimos. ¿Y se irán disipando ya las probabilidades, tanto hoy como mañana? El día de ayer el pronóstico para hoy era de entre un 80 y un 70 por ciento de posibilidades de lluvias, bajó a 50 y 40 durante la noche. Sí las temperaturas más agradables, una máxima de 29, durante la noche 22, 23 grados, y mañana sí van a empezar a disminuir el porcentaje de posibilidades de lluvias, entre un 20 y 30 de posibilidades. Ya para el viernes tenemos prácticamente, pues desaparece ese sistema frontal número uno que se quedó estacionario y que es lo que está generando estas lluvias. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Armando López Capeticho. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Ocho ya con diez minutos, temperatura 30 grados centígrados, cruces internacionales, el puente uno sin fila para cruzar Eagle Pass ni para regresar a Piedras Negras, y el puente internacional número dos, ese puente que nunca cierra, tampoco no tiene fila para ir a Eagle Pass o regresar a Piedras Negras, ahí los cruces internacionales, tipo de cambio, cómo se cotiza el peso frente al dólar, este día la compra 18 y a la venta en 19. Muy bien, 810, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo le fue de lluvia, eh? Espero que bien, hay que conducir con extrema precaución, ya lo informaba Frida, que continúan las probabilidades de lluvias para Piedras Negras y la región. Esta tarde se dio a conocer una nota que nos llamó bastante la atención, y es que el mall de las Águilas estaba a la venta y nunca nos dimos cuenta. Bueno, costó 10 millones de dólares la transacción. ¿Los tenía usted? Fuentes relacionadas al comercio local confirmaron que el mall de las Águilas fue vendido en 10 millones de dólares y fue comprado o adquirido por la compañía Águilas Realty de Nueva York. 47 locales, calzado, joyas, perfumes, instrumentos, incluso una oficina del CBP. Y todas estas oficinas, todos estos locales ya fueron vendidos a una empresa de Nueva York, la cual, según se ha rumorado, le van a invertir para darle la importancia y la proyección que merece este mall de las Águilas que tiene la misma fachada desde que se inauguró, la misma. No ha cambiado absolutamente nada. Lo que se ha cambiado son las tiendas, que obviamente por la crisis económica se han ido del mall de las Águilas. Usted y yo sabemos cuáles son y me parece que la más, que la que más dolió fue la de Beards. Pero bueno, ahí está. El mall de las Águilas se vendió en 10 millones de dólares y lo adquirió una empresa de Nueva York. Hablando del mall de las Águilas. El fin de semana mucha gente fue al mall y fue efectivamente a los locales, pero también fue a tramitar el permiso del I-94 y se llevaron una gran sorpresa. Estaba cerrado el módulo. ¿Y por qué estaba cerrado? Aquí le dice. Esta mañana, desde las 10 horas, se reanudaron las actividades del módulo que CBP tiene instalado en el mall para el trámite y expedición de permisos temporales. Los agentes asignados a esa área abrieron la reja, no sin antes retirar los anuncios que revelaban la suspensión de las operaciones. La medida fue levantada por la gerencia del complejo comercial. El personal se mantuvo en receso desde el fin de semana tras tomarse una decisión de suspender las operaciones y realizarlas mejor en los puentes internacionales. De acuerdo con personal del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Atención a los Viajeros ya tomará su curso normal, pero la autoridad sigue recomendando a los turistas a que utilicen la página oficial para hacer el trámite y pago del permiso temporal. Tras su apertura este miércoles, algunas personas que llegaron para que se les aprobara el permiso comentaron que desde los puentes internacionales a donde se presentaron primero, los reenviaron al módulo para que fueran atendidos por los agentes para Super Channel 12 L Azaribarra. Fueron rescatados 26 indocumentados que estaban al interior de una pipa cisterna en una estación de gasolina increíble al riesgo que se exponen los indocumentados con el fin de alcanzar el mal llamado sueño norteamericano, independientemente de lo que pagan y del calvario por el que atraviesan desde que salen de su casa hasta cruzar el río Bravo. Escuche. Un grupo de 26 indocumentados fue rescatado por elemento del sheriff cuando los encontraron dentro de un trailer cisterna donde los habían acumulado para luego llevárselos afuera de la frontera. El aseguramiento se dio la madrugada de este miércoles en la estación Pilot que se ubica en la intersección de las carreteras 57 y 277, informó el sheriff Thomas Merber. Las personas que resultaron ser de México, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, entre otras nacionalidades, fueron descubiertas por personal del lugar porque comenzaron a golpear la cisterna mientras pedían auxilio. Al acudir, los agentes hallaron a los migrantes apilados y desesperados porque ya tenían varias horas de haber sido encerrados y temían que pudieran dejarlos por mucho tiempo más. Estaban sin oportunidad alguna para respirar. Lo que pudieron captar las autoridades en las cámaras del sitio es que un vehículo llegó en tres ocasiones para ir dejándolos en la pipa. Las investigaciones, dijo el sheriff, están en desarrollo con asistencia de otras agencias de ley. El tractocamión porta placa de Texas, es de la compañía de Colconcrete de San Antonio, Texas y se encuentra asegurado por la oficina del sheriff para Super Channel 12 L Azaribarra. 8 con 15, hacemos una pausa, es breve. Nosotros ya regresamos. Rescatamos al campo, se producen más alimentos, construimos sistemas de riego para más de 100 mil hectáreas, como no sucedía en los últimos seis sexenios. Además, apoyamos a pequeños productores con precios de garantía, con fertilizantes gratuitos. Están comiendo los que nos dan de comer. Lo hicimos entre todos. Gracias. En seguridad, funcionó la estrategia de que la paz es fruto de la justicia. Si hay empleo, hay salario, se atiende a los jóvenes, si se combate la pobreza, se reduce la delincuencia. Ahora hay menos homicidios, menos feminicidios, menos robos, menos secuestros. Lo hicimos entre todos. Gracias. Muchas gracias. Sexto informe. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras. Trabajar y estudiar sí es posible. No pierdas la oportunidad de estudiar la licenciatura de tus sueños en modalidad sabatina. Nos ubicamos en Boulevard Manuel Pérez Treviño, frente a Plaza Innova o Agenda Tu Cita, a los teléfonos 878-133-3545 y al 878-122-1138. Visita nuestra página de Facebook e Instagram. UAD Piedras Negras. Siempre Grandes, Siempre Lobos. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y es lo más orativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex. Tu estación de confianza. Ya comenzaron las fiestas patrias con el izamiento de la asta bandera monumental, ¿verdad? El pasado 1 de septiembre y ya también están los juegos en la macroplaza y mucha gente ya se está dando ese placer de vivir intensamente las fiestas de nosotros, los mexicanos. Hay otra gente que se espera la noche del grito de independencia para irse a alguna quinta privada y ahí hacer algún festejo para evocar a los héroes que nos dieron patria y libertad. En eso pues hay algún discernimiento porque otros ni se acuerdan de los nombres de los héroes que nos dieron patria y sí se acuerdan de llevar la cheva y la carne, ¿verdad? Pero está bien. El tema es que las autoridades de inspectores municipales estarán realizando rondines en las distintas quintas para evitar que menores de edad aprovechen estas fiestas patrias para ingerir alcohol. Con la finalidad de evitar que se presenten fiestas que no cuenten con permisos, que permitan la ingesta de alcohol a menores de edad u otras violaciones al reglamento, se reforzará la vigilancia en las quintas de la localidad durante todo septiembre. Lo anterior fue confirmado por el jefe del cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales, Jesús Gerardo Velázquez Méndez, quien señaló que la instrucción por parte de las superioridades estar vigilantes de cualquier tipo de incidencia. Aseguró que, tomando en cuenta los festejos patrios, se pudieran presentar eventos privados que incurren en muchas irregularidades, por lo que estarán atentos a todos los reportes, así como monitoreando redes sociales para actuar a tiempo. Velázquez Méndez apuntó que, no obstante, en las últimas semanas se ha tenido una disminución en las incidencias reportadas en quintas, ya que la renta de las mismas ha ido a la baja, entre otras cosas, por las condiciones climáticas. Bueno, definitivamente que sí, no hemos bajado la guardia en este renglón. Son las instrucciones que tenemos por parte de la superioridad, de no bajar la guardia en este renglón. Hemos estado muy dependientes de las redes sociales, que es donde llegan a subir, a veces cuando hacen algunas fiestas, o afters, y se anuncian que hasta las 6 de la mañana y que ya es tu bebida, y aparte cobran un cover por la entrada. Y obviamente que estamos muy vigilantes y muy pendientes de esto. Ahorita ya va prácticamente de bajada la cuestión de la renta de las quintas, por la cuestión del clima, ya septiembre ya prácticamente ya es casi nada de permisos, porque los permisos se siguen sacando en el departamento de inspectores para tener el control de dónde se va a llevar a cabo, en qué quinta se va a llevar a cabo el evento. Y la instrucción que tenemos es no bajar la guardia, que absolutamente vamos a estar muy vigilantes. Con imágenes de Víctor Paralelo, para Superchannel 12, Armando López Capeticho. José Carlos y Andrés son dos hombres que protagonizaron una intensa persecución policíaca desde los cinco manantiales hasta Piedras Negras. Afortunadamente fueron detenidos por el delito de amenazas. José Carlos y Andrés N. fueron detenidos por autoridades policíacas y puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas después de una persecución que provocaron desde la región de los cinco manantiales, donde una unidad resultó afectada. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, da a conocer la información. Sí, bueno, la gente del Ministerio Público se encuentra por resolver situación jurídica de dos personas del sexo masculino por el delito de amenazas. En relación a ello, pues, se trata de que la gente del Ministerio Público realice o recabe actos de investigación para esclarecimiento de los hechos y, en su caso, resolver la situación jurídica de estas personas. Si tuviera algún problema, ¿qué sería la denuncia o sería en otra parte que tuviera el problema? Bueno, el delito de amenazas es un delito flagrante consumado, aquí en este caso en piedras negras, en agravio de elementos de policía, los cuales, pues, bueno, dentro de sus cuestiones de labores que realizaban en estas personas, se suscita también o se actualiza este delito en el cual, pues, dentro de ese término, al menos por lo que respecta a este delito flagrante, se resolverá la situación jurídica. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ya quedó libre el residente de Estados Unidos que chocó una unidad, pero no estaba en movimiento, la unidad estaba estacionada. Carlos N., de 33 años, residente de Estados Unidos, que en estado de abrida, chocó la unidad estacionada propia de Emanuel Falcón y la de Patricia Rubio, en hechos ocurridos en el Bordo Norte y Victoria, en la Colonia Mundo Nuevo, el pasado domingo, obtuvo su libertad al pagar los daños que se ocasionaron y al llegar al arreglo con los afectados en el caso. Coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, nos informa. Sí, bueno, también en relación a otro percance vial suscitado también aquí en el cruce de Bordo Norte y Calle Victoria de la Colonia Mundo Nuevo, en donde participara un vehículo tipo Jeep y un vehículo tipo Yukon, así como un Dodge tipo Ram. En este percance, pues, bueno, el agente del Ministerio Público que iniciara carpeta de investigación también por el delito de daños y lesiones, al menos dentro de este término de las 48 horas se llevó a cabo por medio de las partes una conciliación en el cual una vez firmado el compromiso, así como reparar los daños, se continúa en este caso o se dicta más bien la libertad de la persona bajo las reservas de ley, la cual dicha carpeta se encuentra en trámite para efectos de que si en un momento dado existe incumplimiento por alguna de las partes, en este caso el responsable, pues continuar con las demás etapas procesales. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Van a decidir sobre la mujer que chocó y volcó un automóvil. Esto sucedió en la calle Román Cepeda y Prolongación República. En el transcurso del día se decide la situación legal de Nancy Cristal, de 22 años, conductora de una unidad nitro que chocó y volcó el automóvil, Áltima, conducido por Víctor Hugo López Pérez, de 50 años, la noche de lunes en las calles de Román Cepeda y Prolongación República. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, da a conocer sobre los hechos. El día en relación a una puesta a disposición de una persona del sexo femenino por hechos constitutivos del delito de daños y lesiones por culpa, pues bueno, la gente del Ministerio Público inicia carpeta de investigación en donde se encuentra dentro del término establecido, término legal de 48 horas para resolver la situación jurídica. En este evento, pues, he suscitado aquí en el boulevard Román Cepeda, cruce con República de la Colonia Ejido Piedras Negras. Resulta una persona lesionada, la cual se encuentra hospitalizada en el Seguro Social de esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila, en la cual como acto de investigación, pues, se espera el recabar pruebas periciales de tránsito terrestre, así como la certificación médica de la persona para resolver la situación jurídica. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ya son las 8 con 26 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra estable y agradable por esta lluvia que se ha registrado en Piedras Negras. Se deciden sobre la mujer que provocó un accidente vial en donde hubo un lesionado, un lesionado que iba en moto. Natalia N. detenida y consignada ante el Ministerio Público por el percance vial, donde resultó lesionada la gravedad del motociclista Abraham Ignacio N. en el libramiento Pérez Treviño. La tarde de lunes continúa detenida y se espera que en el transcurso del día se decida su situación legal. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, nos informa. Sí, también a disposición del Ministerio Público se encuentra una persona del sexo femenino que participara en un percance vial en la colonia Chapultepec, en esta ciudad. Dichos vehículos participantes, se trata de un Nissan contra un vehículo o motocicleta marca Itálica. En relación a ello, pues bueno, el agente del Ministerio Público inicia la carpeta de investigación por hechos constitutivos de daños y lesiones por culpa, ya que derivado de este percance vial, pues resulta una persona lesionada, en la cual se espera también llevar a cabo la certificación médica y demás pruebas periciales para, en su caso, deslindar la responsabilidad. También, pues es importante hacer hincapié que en relación a ello, al tratarse de delitos mediables, las personas... En el mes de agosto, la Cruz Roja salió 323 veces. 20% fueron para atender a personas que protagonizaron o que provocaron un accidente vial. Dentro de sus estadísticas mensuales, la delegación de la Cruz Roja en Piedra Negra reporta que durante el pasado mes de agosto se brindaron 323 salidas, cifra que resulta ser muy similar a los meses anteriores. El jefe de socorristas, Jesús Arreola Barrientos, dio a conocer lo anterior y señaló que de esta cantidad de servicios brindados a la comunidad, el 20% fueron para atender a personas que resultan lesionadas en percances viales. Comentó que el resto, en su mayoría, son traslados de personas que padecen alguna enfermedad crónica y que, al estar en casa, sufren de alguna complicación y requieren ser llevados a algún hospital de urgencia. Arreola Barrientos destacó que se acercan meses en los que, por las celebraciones propias de las fechas de fin de año, aumenta la actividad de la ciudad y, por ello, se incrementan los accidentes, por lo que estarán atentos. Sí, es un promedio de lo que es por mes, ahorita en el mes de agosto tenemos 323 servicios de salidas de ambulancia. ¿De estas cuánto, qué porcentajes son para tener accidentes viales? Bueno, de esos, alrededor de un 20% del mes de esas salidas son de accidentes automovilísticos, ya sea personas atropelladas, accidentes de choques, en diferentes situaciones. ¿Es una cifra que ustedes consideran normal para cada mes que pasa para los servicios que ahorita? Sí, normalmente, aproximadamente es el promedio que nosotros manejamos, salvo las salidas, y hay veces que sí aumentan en 400, 450, pero según lo que son los, el promedio, andamos en eso. ¿Se acercan meses en los que aumenta la actividad, no, por el tema de fiestas, convivios, todo eso están preparados también? Bueno, estamos listos para cualquier contingencia, en caso de que se presente las salidas de lo que es la unidad, pues ahora que son las fiestas patrias, pues igual invitar a lo que es la ciudadanía, que tome lo que son las debidas precauciones para su manejo. Con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ocho ya con 30 minutos, fue identificado un hombre que se quitó la vida utilizando un calibre 22. El hombre que decidió quitarse la vida el pasado martes por la mañana en su domicilio de la calle Fox, al norte de esta ciudad, utilizó una carabina calibre 22, con la cual se disparó en la boca, informaron fuentes que investigan el hecho. Identificado como Rogelio Roger Galindo, de 57 años de edad, era muy conocido y vivía solo en la casa donde fue localizado. Aunque las investigaciones se basan en un suicidio, los detectives aún están buscando establecer los motivos que orillaron a esta persona a quitarse la vida. El arma fue enviada ante un forense para que sea examinada. Además, el cuerpo también se encuentra en proceso de la necropsia, dijo la policía. Los familiares de Galindo han sido enterados desde que su cadáver fue localizado en la vivienda y es con ellos con quien se recaba cierta información para saber si se encuentran las razones que tomó para poder autolastimarse. Son dos suicidios los que en este año se han presentado hasta ahora, pero el anterior, la policía pudo registrar un total de siete, dijo el jefe de la institución, Federico Garza. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. Ocho ya con 31 minutos 29 y serán las nueve. Es momento de una mención importantísima con la señorita Freda González. Así es, y es que durante esta noche yo les tengo una excelente recomendación y es que nuestros amigos de Jugos del Valle nos trae una nueva presentación. Y les estoy hablando de Del Valle Fizz, con su sabor burbujeante. Yo los invito a que vayan a su tienda más cercana y prueben sus sabores de limón y naranja. Se lo aseguro que no se va a arrepentir. Más burbujas, más sabor con Del Valle Fizz. Gracias al IFT, hoy tenemos más servicios de telecomunicaciones de mejor calidad y a precios más bajos. Y para aprovechar al máximo servicios como Internet, hay que aprender a usarlos mejor. Por eso, el IFT ofrece cursos gratuitos y diversas herramientas para mejorar nuestras habilidades digitales. No te quedes fuera, acércate al IFT. Instituto Federal de Telecomunicaciones Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico. Tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas. Un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decirle. Te esperamos en los módulos de Atención Ciudadana. Yo. Con mi INE participo. INE. Estudia la carrera de tus sueños en menos tiempo con UANE. Nuevos programas cuatrimestrales en solo tres años con 50% de beca directa por introducción para licenciaturas, ingenierías y posgrados presenciales, online y ejecutivas flex. Informes 8442-3251-74 o visita uane.edu.mx. Aplica en restricciones. Consulta programas participantes. Ahora encima tú puedes pagar tu recibo desde tu celular. Busca la aplicación, descárgala ya. Si más me por ti y tu comodidad. Rápido yo pago con la aplicación. Reporto mis fugas y consulto mi saldo. Me llegan avisos y me ahorro hasta el pila. Pago rápido con la aplicación. Rápido yo pago con la aplicación. Pago rápido con la aplicación. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llemas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llemas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Ahí viene la manguera. ¿Quiere saber usted quiénes encabezan la lista de quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos? No es sorpresa. Mire. La tercera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Coahuila reportó que durante el pasado mes de agosto se tuvo un ligero repunte en el número de quejas que se recibieron en la dependencia, reconoció Manuel López Soto. El tercer visitador de la dependencia declaró que en esos 31 días se presentaron 38 quejas. La mayoría sigue siendo contra elementos de las diferentes corporaciones de seguridad. Indicó que como ejemplo son las 10 quejas contra la Policía del Estado, 10 para el Ministerio Público, 4 para la Agencia de Investigación Criminal y 2 contra elementos de la Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras. El funcionario agregó que las principales voces de violación de los derechos fueron el ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria, dilación en la Procuración de Justicia y lesiones. En este mes de agosto se recibieron 38 quejas, creo que son de las veces que más quejas hemos tenido, para llegar a un total de 213 quejas al 31 de agosto de este año. 213 quejas. ¿Esta es 38 en qué sentido se... Bueno, las principales autoridades que fueron señaladas en estas quejas tenemos que fueron 10 contra corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que implica que la gente conozca como Fuerza Covila, Policía de Acción, Policía Estatal, Policía Especializada. Son 10 quejas en total en este mes de agosto. 10 contra el Ministerio Público y tenemos también 4 contra la Policía de Investigación, 2 contra la Policía Municipal de Piedras Negras y Policía Municipal de Zaragoza también tenemos como una queja. Son las principales autoridades que se han señalado en estos reclamos. Por lo que hace a las voces de violación de estas quejas de agosto, tenemos 9 fueron por ejercicio indebido de la función pública, 7 por detención arbitraria, 4 por dilación en la Procuración y 3 por lesiones. Son las principales voces que fueron señaladas en estos reclamos. Con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. El senador y exgobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, reapareció en un video grabado desde la cama de un hospital allá en Saltillo Capital y ahí se pronunció sobre su salud que bastante se especuló y hubo muchas versiones de lo que le había pasado, ya lo aclara. Y también habló desde la cama del hospital postrado, habló de su voto en contra de la reforma judicial que promovió el presidente de la República. Escuche. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos, coahuilenses, a toda la gente que ha estado pendiente de mi estado de salud. Quiero comentarles que dentro de las especulaciones que se han dado en los últimos días, la realidad es que ingresé el día lunes a las 7 de la mañana a un hospital aquí en el norte de Saltillo, en carácter de urgencia, pero por mi propio pie, lo cual fue atendido con una arritmia muy fuerte y lo cual me provocó hacerme una serie de estudios que ha desencadenado en algunos procedimientos, como un cateterismo que me practicaron el día de ayer, otros procedimientos que son normales en este tipo de situaciones. El día de hoy entré también a hacer una resonancia magnética. Todo el día de hoy estaré haciéndome otro tipo de análisis, esperando los resultados para el día de mañana, lo cual espero que me den de alta y poder regresar a casa el mismo día de mañana. Sin embargo, habrá otros procedimientos que están ya en opción para dos o tres semanas podérmelos practicar. Pero quisiera dejar en claro que mi voto será en contra de la reforma del Poder Judicial, que estoy haciendo todo lo posible por asistir a la sesión, que bajo especulaciones de que esto podría ser un pretexto para no acudir al Pleno, es totalmente falso. Estoy tratando de hacer todo lo que me indican los médicos para estar listo, defender a México, defender nuestras instituciones y votar en contra de la reforma del Poder Judicial como una convicción que dentro de la propia bancada del Partido Revolucionario Institucional, que en Coahuila hemos vivido la división de poderes, la estabilidad, el equilibrio, la actuación del Poder Judicial para muchos temas como los indicadores de seguridad, los indicadores de generación de empleo, la economía de Coahuila y sobre todo la estabilidad y la paz social con la que se habita aquí en mi estado. Nos vemos pronto. Solo quería dejar muy en claro que mi voto será en contra de la reforma del Poder Judicial y que estoy haciendo todo lo posible para que los médicos me puedan dar de alta y seguir con los procedimientos que me indicaron más delante por el bien también de mi salud. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Bueno, hablando precisamente de votos, hoy hubo una sesión de Cabildo en donde se aprobó una iniciativa para la extinción del implan en Piedras Negras. Durante la primera sesión de Cabildo correspondiente al presente mes de septiembre, autoridades del ayuntamiento aprobaron la determinación para enviar a la Comisión de Gobernación la iniciativa y dar por concluidas las funciones del Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras, mismo que estaba sin actividad desde el 2019. La tesorera municipal, Tania Gisela Rodríguez Estrada, confirmó lo anterior y señaló que este órgano descentralizado contempla todavía obligaciones fiscales en la presentación de estados financieros y no está considerado en los presupuestos de egresos en la actual administración, siendo el Congreso del Estado quien dará resolución a esta solicitud. Finalmente, la funcionaria mencionó que se continúan con las acciones dentro del cumplimiento para presentar los estados financieros pertinentes en cada mes, estonte la auditoría del Estado y la actualización del patrimonio municipal en cuanto a unidades móviles que se encuentran ya en desuso y serán próximas a depuración. Bueno, dentro de los puntos, el acuerdo que se puso en consideración es para mandarse a la Comisión de Gobernación para que sea analizada la forma de dar por concluido o extinguir lo que es este organismo público descentralizado, lo que es el IMPLAN. Recordaremos que en el ejercicio 2019 se quedó en suspensión temporal, lo cual ha conservado el mismo estatus, no hay funcionamiento como tal. Sin embargo, sí hay algunas obligaciones fiscales, presentar lo que son los estados financieros a la auditoría, al Congreso, lo que es la presentación de la cuenta pública y pues más que un beneficio, bueno, tenemos ciertas obligaciones. La verdad que desde el 2019 entró en suspensión, no ha tenido actividad, sin embargo, sí representaría para lo que es el gobierno municipal un gasto, ya que del mismo presupuesto municipal se tendría que hacer una erogación para el organismo para que pueda llevar a cabo sus actividades propias, lo cual, bueno, no se tiene contemplado en los presupuestos de egresos de esta administración y por lo cual haremos lo propio a través de la Comisión de Gobernación para posteriormente, en su caso de aprobarse, mandarse al Congreso del Estado para que hagan el trámite correspondiente. ¿Cuándo se espera que pudieran tener alguna resolución? Bueno, la Comisión de Gobernación empezará a trabajar ya en los siguientes días para en la sesión, primeramente, desde el 18 de septiembre, se pueda estar resolviendo ahí el tema aquí de manera local. Nick, por otro lado, continúa con el proceso de entrega de estados de cuenta y lo relacionado al cierre de la administración. Así es, bueno, seguimos nosotros presentando, obviamente, cumpliendo con las obligaciones de presentar lo que son los estados financieros mes a mes, como lo obliga lo que es el código municipal, la auditoría del estado y también actualizar lo que es el patrimonio municipal. En este caso, bueno, es una serie de vehículos que ya no están en funcionamiento, que están físicamente. Ahí sí no fueron vehículos que hayan sufrido algún percance o algún choque donde haya entrado lo que es la aseguranza, sino que son vehículos que ya están en desuso, que les faltan piezas que ya no van a servir, que sería más costoso invertir en su reparación. Y nos mandan las diferentes áreas, en este caso, protección civil, seguridad pública, ecología y desarrollo social, para que nosotros revisemos, pasemos el punto de acuerdo, se vaya a comisión y ya sea la comisión de patrimonio, hacienda y cuenta pública, quienes revisen físicamente el estado que guardan estos vehículos. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Gabriel Méndez Martínez. En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijote. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. Anza, pasión que te mueve. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla son González y Asociados Oye, te gano, está con toda esta carne, ¿dónde la compraste? En El Mirador. Son cuatro sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan. Todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. Y también tenemos sazonadores, el mimbre, para que los sazones bien matón en El Mirador. ¡Pura calidad! Salón Palacio Eventos Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial 17, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos Próximamente en Piedras Negras se va a realizar un evento de aproximadamente más o menos 4,000 motociclistas. Será el 27 y el 28. Y esto se va a convertir en una sinvergüenzada. Con el respaldo del municipio, que ha otorgado todas las facilidades, los próximos 27 y 28 de septiembre se estará realizando una nueva edición del evento Biker denominado Sinvergüenzada 2024, teniendo como escenario el Paseo del Río. Así lo dio a conocer el presidente del club Sinvergüenzas, Jaime Sainz, quien detalló que se trata de un evento 100% familiar, abierto para todos los motociclistas, tanto en algún club como aquellos independientes. Aseguró que ya se ha promovido este evento tanto en el interior del país como en Estados Unidos, por lo que se espera la visita de hasta 4,000 bikers, lo que sin duda generará una derrama económica importante para la ciudad. Jaime Sainz estableció que se tendrán grupos musicales amenizando el evento, además de la presencia de puestos de comida, concursos para las familias y los niños, así como otros atractivos más, por lo que invitó a la gente a asistir. Sí, es el 27 y 28 de septiembre en el Paseo del Río. ¿De qué consiste? Es un evento biker donde vienen grupos musicales, vamos a tener venta de comida, lo que va a ser viernes y sábado. Se llama La Cienvergüenzada. La Cienvergüenzada, Piedras Negras. ¿Y quiénes o de dónde vienen? Viene gente de Monterrey, Saltillo, Huascalientes, de toda la República, estamos esperando gente. Este año estamos esperando arriba de 4 mil motociclistas ahí en el Paseo del Río. ¿El registro está abierto o solo participan en el registro? No, está abierto para bikers, para motoclub e independientes y también público en general. ¿Qué actividades tienen contempladas para estos dos días de celebración? Tenemos música, va a haber comidas, va a haber algunos juegos ahí también para niños, es ambiente familiar y de motociclistas. ¿Se reunieron con las autoridades para solicitar permiso y apoyo? Sí, ya la alcaldesa nos hizo el favor de apoyarnos como el año pasado con seguridad y carpas, todo lo necesario para que el evento se dé a cabo bien. Indicaciones a los bikers, pero también a los automovilistas para que ese día, esos dos días, sean más amigables en la conducción. Sí, pues les pedimos ahí un poquito de tolerancia y comprensión. Vamos a tener muchos visitantes de toda la República, vienen motociclistas de todas partes y también ellos vienen tratando de evitar cualquier problema aquí con las vialidades. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Con estas lluvias que se han registrado en Piedras Negras, además de que se han registrado algunos encharcamientos y algunos percances automovilísticos, también lamentablemente se han tenido que posponer eventos muy importantes en esta ciudad, como el evento que tenía proyectado la diócesis de Piedras Negras en el tema de la colocación de la imagen de la Virgen Guadalupana allá en Mariápolis. Se cambió la fecha y este será el día. La diócesis de Piedras Negras anunció que, ante la posibilidad de precipitación que existe para este fin de semana, se decidió aplazar la celebración eucarística en la que el obispo Alfonso Miranda habrá de bendecir la imagen de la Virgen de Guadalupe que se colocará a un lado de la Cruz de Mariápolis. El padre Juan Armando Renovato precisó que el mencionado evento se reprogramó para el sábado 5 de octubre a las 7 de la tarde. El vocero de la diócesis indicó que, tomando en cuenta que para esta celebración se espera una buena participación desde la comunidad y ante el pronóstico de lluvias que se mantiene para el fin de semana, se tomó la decisión de aplazar la celebración. Mencionó que ese día Monseñor Alfonso Miranda celebrará misa para bendecir la imagen de la Virgen de Guadalupe de aproximadamente 20 metros, la cual ya se tiene lista para su colocación en su base de concreto, también una vez que el clima permita realizar esos trabajos. Habíamos pensado en la instalación de una imagen en acero en un lado de la Cruz Monumental en Mariápolis sobre la avenida Pérez Treviño. Por causas de clima vamos a suspender, estaba programada para este sábado 7 de septiembre y lo cambiamos para el 5 de octubre, para el sábado 5 de octubre, también a la misma hora, a las 7 de la tarde. Queremos que haya una buena participación de la comunidad y los pronósticos han estado de lluvia muy frecuentes. Creemos que pudiera todavía ese día haber lluvia, entonces por eso lo trasladamos para esa fecha. Seguimos haciendo la invitación a la comunidad para esta celebración tan esperada, porque ya se dio a conocer en todas las parroquias y pues había mucha gente dispuesta para participar en esta celebración de la colocación y bendición de la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Es un evento donde Monseñor Alfonso va a oficiar incluso la misa? Él la oficiaría a la misa y él haría la bendición de la imagen. ¿Es una imagen de 20 metros? De 20 metros de altura, sobre una base de cemento, de concreto, pues, a un lado de la cruz. Con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 8 de la noche, ya con 54 minutos. Ya estamos listos con la segunda actualización del pronóstico del tiempo. Y te comento que continuamos con una temperatura actual que se ubica en los 30 grados centígrados, alrededor de 85 grados Fahrenheit. Se espera que durante esta noche, las temperaturas sigan descendiendo para la ciudad de Piedras Negras hasta los 23 grados centígrados y todavía con un 40% de posibilidades de lluvia. Posibilidades de lluvia que también nos estarán acompañando para el día de mañana en un 30% con una temperatura máxima que se espera alcance a los 33 grados centígrados, mínima de 23 grados. Condiciones similares para el día viernes en cuanto a las temperaturas, pero lo que son las posibilidades de lluvia disminuyen en un 20%. Para el día sábado ya esperamos un cielo soleado sin posibilidades de lluvia con máxima de 32 y mínima en los 20 grados. Para el día domingo temperaturas similares, pero ojo aquí porque la mínima estará descendiendo aún más. Durante la noche esperamos 18 grados centígrados y como máxima 32 grados. Mientras que para el día lunes estaremos iniciando la semana con una temperatura máxima que esperamos alcance a los 31 grados centígrados, mínima en los 18 grados. Hasta aquí con información del pronóstico del tiempo. Yo soy Fría González, te deseo que tengas una excelente noche. La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Faltan cuatro minutos para que sean ya las nueve. Ya nos vamos. ¿Va a haber juego de fútbol americano el jueves? Mañana. Mañana es jueves. Ya inicia la temporada oficial. Es cierto, es cierto. Nosotros vamos contra Falcons, los Steelers. ¿Tu equipo contra quién va? No me acuerdo. Pero Cowboys juega hasta el día domingo. Hasta domingo. Mañana es Kansas contra Ravens, si no me equivoco. Mañana, el primer jueves por la noche. Sí. Qué padre. También por ahí los Paralímpicos. Ya nos trajimos muchas medallas. Oye, las de oro. Nunca faltan, ¿eh? Bien ahí. Siempre nos ponen el ejemplo nuestros amigos Paralímpicos. Bien ahí, bien ahí. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención, Frida González. Y quien les habla, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Que tenga usted muy buenas noches. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te quemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras. Presentó.